Tú sabes que te quiero como a nadie querido pero ya tú no eres lo mismo para mí a poco entre tu alma y ser dentro el olvido a un paso solo estamos de hacernos el sufrir a un paso solo estamos de hacernos el sufrir adiós adiós amada mejores que partamos que nos digamos adiós es lo mejor que rompamos pronto antes de traicionarnos más tarde sería fatal para los dos más tarde sería fatal para los dos tú sabes que yo he sido el hombre suficiente lo más completo y digno para velar por ti pero hoy tú eres mía mañana no conmigo y no soporto engaños tratándose de ti y no soporto engaños tratándose de ti mañana que te vayas harás lo que tú quieras pero ya no eres mía no sé ni a dónde irás con quien no me interesa sería mi desventura saber que hoy te alejas y nunca más vendrás saber que hoy te alejas y nunca más vendrás que te alejas y nunca más vendrás que te alejas y nunca más vendrás que te alejas y nunca más vendrás Gracias por ver el video.